Cuando sonríes, donde todos los llevan sus pies. El chico tenía un ver atractivo. El chico era argentino, tenía un ver atractivo con sus brazos, los atornos planos y el de rato. Se veía tan enamorado de su novia mexicana, pero tenía un efecto. Era un chico fácil, el que le gustaba, que se atrapa de una mujer. Su novia era tierna, romántica, pero sin un efecto, es pelosa. Mamá, ¿qué extraña tanto? Si es la mía, mi no cajito. Es el más de froto que tiene en mi vida. Quisiera estar contigo toda la vida, y se va a dar bonos años. Cuando del broso pasa una hoja con piernas, un torre, ilusión, un sueño. Ella traía la atención de todas las calles. Ella vestía un traje de baile sport casual, y el joven argentino se coquetea sin contarle que su novia va a estar acompañada. ¿Dices cómo? ¿Por qué no tomas un poco? Si es de lo bueno o mala, ya no puedo. ¿Qué tal es esto? Me necesitaría asegurar a mi cuerpo cuando haces eso. ¿Pero por qué? Me necesitaría a un profesor, se dejará su cerebro, y se dejará su cerebro. Bueno, me voy a hacer todo lo posible para cambiar, pero con mi localiza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En este tipo, las salinas entiendan, ya que se expresa y especifica lo que ella... No va a ir, no es, claro. ...y lo que quiere y se cambie. Y con consecuencia, él dice que va a cambiar sus actitudes para que ella esté mejor y haya confianza en el sector de su tránsito. ¡Gracias! ¡Gracias!